La Torre Y la verdad es que es como muy, la carta es muy, muy, muy expresiva, entonces volvemos a observarla, vemos que hay un rayo que viene por arriba, derrumba el techo de la torre, que es una corona, aquí la tenemos, hay llamas, todo se quema, y de la torre caen al vacío un hombre y una mujer. La imagen de la torre es como muy dramática, como muy explosiva, y la verdad que la definición es perfecta, porque la torre siempre supone un cambio, y además un cambio brusco, sin esperarlo, que produce un caos y que nos coge la mayoría de las veces por sorpresa. En la parte alta, un rayo derrumba el techo y en el techo hay una corona. ¿Qué simboliza esa corona? Ya veremos más adelante una carta como por ejemplo la del emperador, que tiene una corona, entonces digamos que viene a romper con lo que significa la autoridad, tiene mucho que ver por ejemplo con el padre, pero sobre todo con la autoridad en general, el padre en concreto, pero con la autoridad en general. Entonces viene a romper con la autoridad. A su vez, un hombre y una mujer caen de la torre, y ese hombre y esa mujer normalmente simbolizan aquellas creencias en las que se nos ha educado. ¿Quién nos ha educado? Nuestros padres, evidentemente. Entonces son las creencias que hemos aprendido a través de la educación que hemos recibido de nuestros padres, y que también a su vez ellos han recibido de los suyos, y así sucesivamente. ¿Qué pasa con la torre? La torre es un lugar donde nosotros mismos nos hemos encerrado para sentirnos seguros. Entonces es una torre protegida, donde nada nos preocupa, nada nos molesta, pero que sin embargo también el hecho de, más que protección es sobre protección, nos mantiene aislados de otras muchas cosas que necesitamos vivir para evolucionar y para crecer. Entonces, digamos que es como que nuestro inconsciente, entre comillas, se aburre o se cansa de estar en esa torre que necesita seguir evolucionando, y de repente nos aparece un cambio fuerte, caótico, inesperado, que derrumba esa torre en la que nos sentíamos protegidos. Cuando aparece esta carta, ¿qué podemos ver en ella? Pues que, lo dicho, va a venir un cambio inminente o estamos en el ya. Entonces, esta carta nos va a enfrentar a nuestros miedos a cambiar, porque la mayoría de nosotros tenemos miedos a cambiar. Yo la primera, entonces, pero por la experiencia que tengo y por la experiencia como terapeuta también, me he dado cuenta que los cambios no solo son absolutamente necesarios, sino que son maravillosos y estupendos, porque aunque inicialmente, sobre todo con esta carta, el cambio es aparentemente lo peor que puede suceder, a la larga, nos damos cuenta de que ese cambio era absolutamente necesario para poder vivir otras cosas que están más adelante y que son bastante positivas. Sin esa torre, sin ese cambio, sin ese caos, sin esa destrucción, hubiera sido imposible vivir otras cosas más adelante. En mi vida lo he experimentado en muchísimas situaciones y en las terapias lo experimento constantemente. Entonces, cuando vemos la torre en una tirada, normalmente todos la tenemos un poquito de miedo o mucho. La cuestión es que hay que confiar en que la torre o la destrucción de la torre la hemos puesto nosotros mismos, porque el tarot es simplemente un espejo de lo que está sucediendo en nuestro inconsciente. Y si la torre aparece, es porque es necesario que aparezca, es necesario que algo se destruya y es necesario que nuestra sensación de seguridad al vivir en esa torre protegida se tambalee. ¿Por qué? Porque la sensación de seguridad no nos la da nada exterior. La sensación de seguridad es interna. Si nosotros no tenemos esa sensación de seguridad, ya estemos en la torre más protegida del mundo o en el lugar más desprotegido del mundo, nada nos va a dar esa sensación de seguridad sino nosotros mismos. Entonces, cuando aparezca la torre, bien, respiremos, porque evidentemente va a haber un cambio y por otra parte agradezcamos porque ese cambio seguro, seguro que es para bien. Me alegro mucho de estar de nuevo con ustedes, espero que si en alguna tirada les aparece la torre, no se asusten y si se asustan, bueno, puntúen de 0 a 10 cuánto miedo les da y a respirar. Que seguro que cuando lo respiran, cuando llega el cambio, lo asumen con muchísima más tranquilidad y con muchísima más serenidad. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.